Chiquitita, Rodríguez Se acerca el momento para que tú me vayas No quiero verte más por ser tan mentirosa Te amé sin condición y tú no valoraste Mi vida te la di, solo me utilizaste Sé que regresarás a chillarme que vuelvas Pero lo que no sabes es que yo no repito Te burlaste de mí, ahora va la mía No quiero que regreses porque ya no me importa De ahora en adelante, para mí estás muerta y ya no me duele Tu ausencia, quieres que te perdone, que regrese a tu lado Pues eso es imposible porque ya no pienso seguirte aguantando Eres una perdida, solo le pido a Dios no volver a encontrarte más en mi camino Yo sigo con mi vida, tú vete con el otro Tu amor no me interesa, por favor no insistas Vete mucho al demonio De ahora en adelante, tú para mí estás muerta y ya no me duele tu ausencia Pides que te perdone, que regrese a tu lado Pues eso es imposible porque ya no pienso seguirte aguantando Eres una perdida, solo le pido a Dios no volver a encontrarte más en mi camino Yo sigo con mi vida, tú vete con el otro Tu amor no me interesa, por favor no insistas Vete mucho al demonio